Música 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 Bonitas tradiciones dentro del sur de Sonora La danza del venado, matashiri del pascola Las fiestas tradicionales que no pierden su legado Junto con la lengua mayo, los lloreme no han dejado Un pares anfuelos, pueblos viejos, hechos hoa, recodo Pese a con Icare y Camoa Ay que bonitos pueblos y toda su gente Ay que bonitos pueblos y toda su gente Vistapoma yompojome Uyole yolemco, ahara, mentoxime, yoneria Vistapoma yompojome Uyole yolemco, ahara, mentoxime, yoneria Música